A quien llamaremos Roberto, aún siente el temor de los momentos de terror que vivió en manos de la delincuencia en Carapungo, norte de Quito. En eso de las nueve y media de la noche, estaba yo conversando en la puerta de mi casa con dos vecinos míos, cuando se acercaron dos, tres chicas, más o menos de 22 a 25 años. Nos dijeron la excusa de que estaban ellas haciendo una degustación de unas bebidas y nos dijeron que si es que podíamos ayudarles a hacer una encuesta. Señala que se negó a ingerir la bebida, pero ante la insistencia lo hizo. Tomamos, creo que fue la mitad de un vaso de esa bebida e inmediatamente, creo que fueron 20 o 30 minutos, perdimos el conocimiento. Nos hicieron ingresar a la casa, nos acostaron sobre el suelo porque amanecimos en el suelo, uno de mis vecinos amaneció completamente desnudo y se nos llevaron todo lo que teníamos en nuestra casa. Se nos llevaron televisiones, se nos llevaron dinero en efectivo, se nos llevaron hasta los juguetes de mi sobrino. En este video se observa cómo guardan en el carro el televisor que sacan de la vivienda y en esta secuencia se observa a las personas que lo abordaron. Y luego de eso amanecimos al otro día a realizarnos unos exámenes médicos a ver qué es lo que estaba en nuestra sangre y efectivamente era escopolamina. Dice que es la primera vez que le ocurre un hecho así, sin embargo asegura que en el sector campea la delincuencia. Hay muchos asaltos, apuñalamientos, roban a casas, roban a cualquier hora del día. Los vecinos de la etapa 4 están atemorizados y sorprendidos por el nivel de inseguridad. Aquí pasado de las 6 y media de la tarde no podemos salir. Me asaltaron unos señores que me quisieron, me apuntaron con la pistola a las 100 y diciendo que no me dejo robar. Son hechos que generan temor entre los vecinos que solicitan más protección. A los señores policías que nos ayuden, nos apoyen con el cuidado. Y alertan de las modalidades que se emplean para cometer los delitos. Gracias.